Las autoridades informan que continúan los operativos en distintos puntos del Departamento de la Libertad durante la operación Cerco Comazagua. En la urbanización Los Chorros, Cantón Botoncillal del municipio de Colón, reportaron la captura de 17 supuestos miembros de la MS-13. Entre las capturas más destacadas se encuentran la de Cristian Venancio Martínez, de 25 años, María Antonia Santos Torres, de 55 años, y Néstor Manuel Flores Navarro, de 23 años de edad, alias Caballito, quienes según las autoridades eran extorsionistas de comerciantes y proveedores de la zona, a quienes les incautaron chips y celulares. En Tepecoyo, la sección táctica operativa de la Policía Nacional Civil, en operativos rurales y urbanos, reportaron la captura de Henry Edgardo García Rivas, alias Ponchi, René Alexander García Ayala, alias Krilin, David Wilfredo Ramírez Mundo, alias Rata Gorda, quienes según las autoridades policiales, los capturados forman parte del programa Ateos de la Clic a seis balocos salvatruchos de la MS-13, a quienes preliminarmente la policía les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas. Mientras en el Cantón Bellos Horizontes de Comasagua, se continúan con los operativos y capturas. Para Punto Noticias, Eduardo Cabrera.